Justo cuando estaba en la primaria, llegaba de la escuela y le decía a mi mamá, mamá, no sé realmente para qué me va a servir lo que estoy aprendiendo en la escuela. Entro a un club de robótica y fue en ese momento cuando empecé a crear y poner en práctica lo que tenía en mi cabeza. En el 2012, participé en una competencia que se llama Robocop, que es el Mundial de Robótica, que tiene como objetivo que para el 2050 un equipo de robots le pueda ganar al equipo que gane el Mundial de la FIFA en el 2050. Y dije, si realmente no preparamos a los niños para este futuro, los robots le van a quitar el trabajo a las personas. Fue en ese momento cuando empecé a darme cuenta que se necesitaba un espacio para que los niños vieran que la ciencia y la tecnología es algo divertido, es algo en lo que realmente pueden desarrollar muchísimas habilidades y es algo que les va a servir a la vida. Lix es una empresa de innovación educativa que tiene como objetivo empoderar e inspirar a los niños a través de talleres, viajes y campamentos de ingeniería y tecnología. Hemos impactado a cerca de 18,000 niños en México y en Estados Unidos. Si quieres emprender, es darte cuenta que realmente estás resolviendo un problema que existe en tu comunidad y que esa solución te apasione. Tampoco es emprender por emprender, tienes que emprender con algo que te haga sentido a ti mismo.